¿Qué tal mis amigos? ¿Por qué tenemos que gritar siempre? Porque es como de la emoción de que para que la gente se presenta. ¡Yeeeh! Bueno, bueno, ya. ¡Está la vi con los amigos! ¡Yeeeh! ¡Ves, o sea, toma actitud! ¡Yeeeh! ¡Por fin regresaste, mi amor! ¡Como se fue! ¡Me extrañaron! ¡Mucho! ¡Ay, muy bien! ¡Feliz, contenta! Y yo creo que más enamorada. Mi cara de felicidad. Oye, ¿cómo te fue en el viaje con cómo te hiciste? ¿Son las cosas buenas? No, pues hicimos puras. Yo lo dije y le dije en mi blog. Mi mamá no me deja hacer cosas malas hasta que... ¡Eh, papá! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡El anillo para cuándo hasta que me cases! ¡Ay! Y muchas, fíjate, te voy a decir algo, que muchos creen que es broma. Ajá. De que a veces también compañeros me dicen, pero me acá, Pablito, también me decía, oye, ¿y el contrato cuánto? Y yo, no es contrato. ¿Cuánto te pagaron por sacar a Roger de mi cariño? Pues déjenme nada, no es cierto. No, no es contrato, no es nada. Esto es verdadero. Es amor verdadero. Verídico. Verídico. Puro. Estoy muy feliz. O sea... Es que sabes que el amor tampoco nos avisa cuándo va a llegar. De repente conoces a alguien y dices... Y fíjate que fue cuando menos me lo esperaba. Me acuerdo una vez que yo iba saliendo de un antro, llorando. ¡Ja, ja, ja, ja! Con amigos... No, te lo juro. Con amigos y con amigas. Y decíamos en ese entonces, estoy hablando hace como siete, ocho meses. Ajá. Nunca me imaginé que fuera a pasar esta química tan bonita, que nos podamos enamorar así. Que te gustaban. Tan fuerte. Que nos gustáramos. Que platicáramos. Y que fueran... O sea, de aquí, del mismo multimedios, encontrar el amor fue de que... ¡Wow! Y por mitad y mitad, mucho menos me lo imaginé, fue algo de que dije, no, esto es una broma. Te quedaste un shock. Sí, de que esto es una broma. O sea, son cosas que suceden, que dicen los tiempos de Dios son perfectos. ¡Wow! Y pues yo creo que llegó el hombre perfecto, el que quería. Oye, yo me acuerdo que cuando presentaron a Roger, estábamos en un programa, y te acuerdas que dijiste, ¡Ay, mira! ¡Eso está bien guapo! ¡Eso me lo dejó! ¡Pero, niño! Es que si no estás dejándolo. O sea, yo siempre te gustaba. Cuando recién empezó, mitad y mitad, que empezaron a ver a los participantes, Pablito, pues empezó de que, ¡Hola, Roger! No sé qué es. ¡Tu mirada de que está guapo! ¡Mmm! ¡Le voy a echar elogío! No, sí, es poco, poco, la verdad. Estamos disfrutando mucho todo esto, y estar encerrados tanto tiempo, sin que nadie lo supiera, pues obviamente, ahorita queremos comernos el mundo, ir al cine, ir a cenar, ir con amigos. Porque estamos escondidos. Ajá. Y la verdad, hemos disfrutado mucho esto. ¡Qué bonito! Haz de cuenta que es, que es volver a empezar. Ajá. Porque vuelves a salir, y vuelves a, a conocer lugares con él. Y es como que los momentos más padres, de que el principio, que se están conociendo, como que todo es novedad. Todo es amor. Y este viaje nos sirvió demasiado. Fíjate que, también me dicen que, por ejemplo, un viaje en pareja. Se puede decir chinita. Que supuestamente un viaje en pareja, ahí se ve si se aguanta, no, no, también. Ajá. O sea, una semana, nos conocemos más. Una semana juntos, y, 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 y el despertar juntos, y el día de desayunar juntos, y el día de alberca, al cenar juntos. No, no, no. Todo un día juntos. O sea, todo un día juntos. Imagínense una semana. ¡Guau! Es cuando dije, oye, si nos aguantamos.